¡Suscríbete! ¡Ay, mazarisca, la avena! ¡Ay, mazarisca, va a matar! ¡Ay, mazarisca, de chumar! ¡Y aquí ya sin a Juanbrito! ¡Y así lo baila mi cuadro del alma! ¡Sacando el pañuelito! ¡Ay, mazarisca, de chumar! ¡Por ese cerro nevasco, Juanbrito! ¡Cerro nevasco, negrito! ¡Ay, milonguito, va a matar! ¡Ay, milonguito, de chumar! ¡Ay, milonguito, va a matar! ¡Y aquí ya sin a Juanbrito! ¡Por ese cerro nevasco, Juanbrito! ¡Cerro nevasco, negrito! ¡Ay, milonguito, va a matar! ¡Ay, milonguito, de chumar! ¡Ay, milonguito, va a matar! ¡Y aquí ya sin a Juanbrito! ¿Dónde está mi pueblo ecuatoriano? ¿Cómo hace ese trencito? ¡Chaga, chaga, hey, hey! ¡Chaga, chaga, hey, hey! ¡Chaga, chaga, hey, hey! ¡Chaga, chaga, hey! La venada quinceañera sale en busca de un amor La venada quinceañera sale en busca de un amor Busco aquí, busco allá y no la puedo encontrar Cazadores bien casados van contentos a camotear Este mal no tiene cura aunque tenga que llorar Este mal no tiene cura aunque tenga que llorar